Amigos, ¿cómo estamos? Saludos, mucho amor y mucha paz, mucho abundancia y sobre todo salud. Estoy haciendo longaniza filipina y cachapitas o arepitas de choclo o de mares amarillas. Ustedes saben que siempre me han gustado. Hoy las hice pequeñitas. Ustedes vean, tienen variedad de nombres, ¿no? Arepitas amarillas, de choclo, cachapitas en Venezuela, si lo dice mi amigo Henry. Saludos, gracias por ser un amigo fiel a mi canal. Este, mira, aquí te tengo, ¿ve? Está muy rica, vos. Vieras. Ay, mira esto. Se me está cocinando. Ya le apague el fuego, amigos. Y tengo arroz blanco, así que ya casi sirvo, ustedes. Miren que rico. No se me queme la cachapita. La arepita de choclo. Y arepa amarilla. Me quedó deliciosa, miren. Miren que delicia, ¿eh? Pero no quiero que se me quemen, ustedes. No quiero que se me quemen. Nada que se me queme. Bueno, esta yo ya la apague. No puede quemarse. Hay que continuar con nuestras vidas. Miren que rico. Hot, hot, hot. Eh, como se pueda. ¿Cierto? ¿Cierto? Muy ricas, miren. Ya saben, es lo que hay. Pues aquí sigo cocinando las cachapitas o las arepas de choclo o arepas de maíz amarillo. Como ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Muy rica, muy rica, muy rica, muy rica, muy rica. Pues sí. Miren. Me quedó sabroso. Lo acabo de sacar. Esto lo voy a quitar yo. No hay que limpiarla, amigos. Espérenme. Espérenme un momentico. Voy a usar mi otra mano. Como yo, este es mi langaniza, Philippines, con choclo o arepas de azúcar. Es es un color de azúcar, un jello conchotilla. Es una pequeña pequeña, pero son pequeños. Son pequeños. Y voy a poner un poco de rallado. because yesterday I made it but I have some so I'm going to heat it up and we're going to eat this ok see you around, see you later I'm sending you love, peace, abundance and overall health to all of you my community thank you, thank you for everything see you later bye bye